En este programa, se llama la Cume con Papas, la versión de cabecito, vamos a bailar, escúchala. Cume con Papas, Cume con Papas. Filsenia, difundiendo el movimiento sendero. Cume con Papas. Sabor, sabor. Vamos a bailar. Acá, Tlancito. Mueve el humo, que mueve el humo. Sabor. Y escucha que chulo comienza. Escucha el amor, escúchala con chaleca. Omeza es rico, sabroso. Sonido más fácil, es otro rojo. Bien bonito, sabor. Cumbia, Cume con chaleca. Ahora. Cumbia, Cume con Papas. Cumbia con Papas. Así, 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 así. ¡Rimo! ¡Rimo! ¡Sabroso! ¡Fuente y besito! ¡Fuente la música con la canta! ¡Apoyamos a la muerte! ¡Comperina tropicala! ¡Javier Hernández! ¡El oso pechangaro! ¡El cacharro, cacharro! ¡Vinieron ahora! ¡Desde el fin cruzando! ¡El famoso Chuy! ¡El Gatti! ¡Amor! 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 ¡Siempre caliencitos! ¡Siempre más canteros! ¡Ahora! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Sabor! ¡Ellene la fleximanía! ¡Para Coy Gaito! ¡Vamos Giselle! ¡La cumbia con papas! ¡La cumbia con papas! ¡Suéltala! ¡Vos en la cumbia! ¡Vos en la cumbia! ¡Vos en la cumbia! ¡Bailen la cumbia! ¡La cumbia con papas! ¡La cumbia con papas! ¡Vos en la cumbia con papas! ¡La japonesita con papas! ¡Ahora! ¡Escúchala! ¡Máilala! ¡Y gózala! ¡Esto es un éxito! ¡Venga biencitos sí señor! ¡Escúchala! ¡Cumbia! ¡Venga la japonesita! ¡Con papas! ¡Con papas! ¡Con papas! ¡Sabor! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale tu Matilda! ¡Pinche Salado! ¡Y antes subas a los otros en la planta! ¡Ábola! ¡Cumbia! G� vẫn ¡Un balita! ¡Beguilla Solaver! ¡Lacotoro, Santa台ice Felucas! ¡ Sicherheit! ¡Combia de Castroño y el 3Cab! ¡Láfon Cristentos Bosay! ¡Baquitos 16! ¡Chamaco queza rosas! ¡Luki Chicles! ¡Lati Proder! ¡El Noko! Unos caballeros Greysi presente Namones Namones Venga los eventuales El que tujo niños a la calle Por los callejados Maracas, muñecos Revenes, cruz Jorís de Petitla Se ve con Pobre Javier Andiá para me echar los circuitos Buenoxigo, Puebla Sabor Vamos 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 para El sugo, el Valle Verde El sugo Cumbia Cumbia con papas Japonesina con papas Escúchala Báile y gózala Ahora que vengan las papas Vamos Que vengan las papas Venga la japonesita Con papas Sabrosa Oñas exclusivas De cabecito Barbosa Sonido Majás Es otro rollo Muerto Ay mamachita Dale mi corda Dale Sabor El internacional de los sonidos Javier Barbosa Sonido Mira que chulera Daniqui Ponce Todos los que ceros Después del Pompis Vamos a hablar Buena hermana Julia Allá en Los Ángeles California Sino Sino Sabroso 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 Cumbia con papas Cumbia con papas André Sabroso La flaquita llave San Juan La niña de la noche Lo que sabroso Macatino Sabroso Sabroso Con la vida Contigo Anda bonito Venga la pila Venga la japonesita Con papas Pura cumbia Madonna Vámona 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 Vámonos 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 Llegó Roma Chingón Hermanos Andrés Cecilia Contigo Sí señor Y compañeros Concesito Meneses Viene compañero Cumbia Cumbia Sabor Sabor Cumbia Venga la cumbia Con papas Y japonesita Eh, 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 eh Suéltala Suéltala Cumbia La verdad Sabor Lleva 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 Que cosa Cumbia Cumbia Tomache Mira que chula goza, eh Mira que chula la vaina Con sabor Dale bonito Cumbia 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 Viene Baina Y goza Un cabecito Barbosa Rimo Jardal Hermosa Yaris Amiguita Gisteco Hermosa Yaris Cóbrese Cumbia 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 Con papas Dale Sabor Eh, 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 eh Qué bonito Fluximania Disponiendo El Movimiento Sombrero Así, así, así Rimo Sabor Diagoniza, diagoniza Yázala Yázala Sabor Le da con la más famosa La con la chiquita de Moral de la Salsa El famoso Charly Su princesa Jade Hermosísimo y momo Juan Luis Siempre contigo De corazón Manjata Sí, señor Ahí nomás El Internacional Sonto Manhattan Tu mamá Chau Chau ¡Gracias!